Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio de Psicocápsulas. Esta vez estamos trabajando desde la cabina de radio de la Escuela Secundaria Técnica Nº 62 Revolución Mexicana. Es un placer saludarles desde aquí. En las cápsulas anteriores hemos hablado de muchas cosas, de salud mental, de depresión, de ansiedad, de algunos tips para controlar la ansiedad, de autolesión, pero vamos a ir hablando ya sobre algunas cosas más profundas. Vamos a ir creándome espacios que nos den más herramientas para seguir aplicando en nuestra vida y que podamos tener una vida plena. Hoy volveremos a hablar de salud mental y definiremos la salud mental como aquel estado de bienestar que nos permite disfrutar la vida de manera más sana, más relajada, más tranquila. No felices, porque el hecho de ser feliz implica que en mi cerebro hay una gran producción de dopamina y otros neurotransmisores que me hacen ver la vida de color rosa. Y si este estado fuera permanente, acabaría yo teniendo disociaciones con la realidad. La felicidad no puede ser eterna. A mí me gusta más pensar que la vida es plena, no feliz, es plena, que tiene momentos de felicidad indiscutiblemente, pero también tiene momentos de reto, momentos de tristeza. Entonces no podemos ser felices continuamente, pero sí podemos disfrutar la vida al máximo y en plenitud. La salud mental es pues este estado de bienestar que nos permite ver la vida de manera tranquila y agradable. Algunas afectaciones en la salud mental son muy evidentes y ya las hemos manejado por aquí de manera muy somera. La depresión, la ansiedad, la autolesión, los trastornos alimentarios, las adicciones, son trastornos de nuestra salud mental que implican que debemos ir con un especialista para que sean atendidos. Pero algunos otros se enmascaran y no son tan evidentes. Por ejemplo, la ira continua, el retraimiento, el aislamiento, la timidez limitante, los rencores limitantes, el no poder disfrutar de algo, el tener una relación nociva con nuestro cuerpo y con la alimentación, la crítica continua a otros, la crítica continua a nosotros también. Son trastornos de nuestra salud mental que hay que atender, que hay que atender porque no nos permiten vivir de una manera libre, plena. Entonces, algunos chupitos son evidentes, como les mencioné, pero otros son más enmascarados. El punto es, cuando no puedo disfrutar la vida, hay que atender al profesional. Esto es como ir al médico. Desafortunadamente, tenemos la costumbre de ir al médico cuando nos sentimos mal, cuando es necesario ir por una medicina. Pero a veces dejamos que las enfermedades avancen y nos intentamos aprovechar las emociones. Cuando ya la enfermedad avanzó, lo mismo pasa con la salud mental. Ir con el psicólogo es bueno, es una plática, es atender lo que nos va lastimando y es tener un momento de intervención oportuno. Hay quienes debemos de ir necesariamente al psicólogo porque nuestros tipos de trabajo lo generan así, ¿no? Los docentes, los médicos, los propios psicólogos tenemos que estar en nuestro proceso terapéutico. La gente que trata con mucha más gente nos sometemos a mucho desgaste. Entonces, es importante asistir a la terapia. La terapia no es para los que están locos. No es cierto. La terapia no es una obligación. La terapia es un acto de amor propio. Voy a la terapia psicológica porque me sentiré mejor. Me sentiré mejor conmigo y con los demás. Entonces, la terapia no es una obligación. Es un acto de amor con nosotros porque vamos a poder vivir la vida de una manera diferente. Aquí hemos dicho, la vida no nos hiere por lo que es, sino por cómo lo interpreto. Entonces, vamos caminando a tener mejores interpretaciones de la vida. Así que la terapia es para todos. Hay que ir. Y en este momento de entrar a la terapia, me permito comentar algunos mecanismos de defensa que son señaladores de que tenemos que acudir. Los mecanismos de defensa no es lo mismo que los mecanismos de afrontamiento. Los mecanismos de defensa los usamos para que las cosas no nos lastimen, no para afrontarlas. Algunas son, por ejemplo, la negación. Y todos hemos escuchado cuando se le dice a alguien, oye, debes ir al psicólogo, debes, ¿por qué no tienes esto? No, yo no tengo nada. Y reaccionamos incluso violentamente, no se enoja que nos digan que vamos al, o que tenemos que ir al psicólogo. Esa es una negación, porque yo no lo tengo. La contraparte de esta negación es la proyección. Cuando le sugerimos a alguien, oye, ¿por qué no te atiendes? ¿Por qué no? No, yo estoy bien. Negación, proyección. Tú eres el que tiene que ir. Tú eres el que tiene que atenderte. Lo estamos proyectando al otro. O simplemente la evasión. La evasión es ni siquiera contesto. No me quiero dar cuenta de que tengo alguna necesidad emocional, pero todos la tenemos. Todos somos seres históricos y entonces hemos atravesado procesos que nos lastiman, que nos lesionan, que nos dañan de alguna manera. Enojos, rechazos, robos, violencia de algún tipo, eventos traumatizantes. Todos somos históricos y todos hemos atravesado por estos procesos. Entonces es importante que acudamos a un proceso de terapia. Hay algo muy importante que para mí considero un indicador importante como para que podamos solicitarle el apoyo psicológico. Cuando lo que pasa en el entorno me molesta. Es decir, lo que hizo fulanito me cae gordo por esto. Lo que hizo fulano o me engano me hizo enojar por esto. Cuando voy teniendo estos tropezos en mis relaciones con los demás, es un indicador de que yo necesito la atención. Dice una frase popular, fundamentada en otra frase científica. Lo que te choca, te checa. Es decir, aquello que me molesta en otros es porque de alguna manera está latente en mí. Lo tengo presente. Entonces tengo que atenderlo. Así que pues, para cerrar esta cápsula, ¿quiénes tenemos que ir a terapia? Todos. Es muy padre ir a tu sesión, platicar con alguien, desahogarte y encontrarle salida a las cosas que a veces nos están lastimando. No es para locos. La terapia no es para locos. Es más, vamos a ir quitando ese término. No existe la locura como tal en un medio como el que vivimos. Hay quienes tendrán conductas disruptivas, que tendrán trastornos, pero podemos afrontarlos, podemos manejarlos sin que lleguemos a necesitar un tratamiento médico. Entonces, ¿para quién es el psicólogo? Para todos. Para todos aquellos que nos amamos y que pretendamos tener una vida más a gusto, más tranquila, más placentera. Recuerda, en esta pequeña cápsula manejamos algunos indicadores. La negación, la proyección, la transferencia, incluso enojarnos por lo que hacen los otros. Son indicadores de que necesitamos ir a un espacio de consulta. Vale la pena. Después de tu primera sesión, siempre, siempre vas a dormir más tranquilo. Cuídense, que estén muy bien. Nos vemos la próxima aquí en 5 Cápsulas. Hasta luego y gracias por seguirnos. Recuerden, le dan sus likes al video, nos mandan sus comentarios. Estamos en comunicación. Hasta luego. Hasta luego.